¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luz y me acompaña Avita. ¿Cómo están? Pues aquí estás muy felices en un miércoles más y seguimos indecisas en el nombre de esta sección, andaremos viendo algunas cosas, pero hay algo que tenemos muy claro, que no solo va a ser de muñecas, van a ser de otras cosas que nos gustan, que son muy lindas, kawaii, tiernas, gui. o como le quieran decir. Claro, cosas de niñas, de niños, más de niña, creo. Más, dejen ustedes si son de niñas o niños, de la sección de niñas de las jugueterías. Así, exacto. Entonces, podemos hablar de playsets, de cosas de Disney, de plus toys, de toda esta parte que nos gusta, súper fancy. Entonces, vamos a ver, ¿y qué tenemos al frente, Adi? Uy, tenemos una Kitty, que está súper padre. Fíjense, esta muñeca me encanta, pero a lo mejor se pueden dar cuenta que no es original. Estas Kitty salieron hace un año o dos años, las originales, venían unos empaques padrísimos y venía una moda para vestir y desvestir a Kitty, pero esta muñeca yo la encontré en el centro y si se fijan, no es una muñeca original. O sea, los niveles de detalle están como que... ¿Está padrísima? Sí, no, o sea, sí te puedo dar, dirían por ahí, el gatazo. Claro, no, 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 nos podemos dar cuenta de que no, pues es en la ropa, obviamente, ¿no? En la... La serigrafía. Pues esto es un parche, literalmente, y ya se está despegando los zapatos. Los brillitos. Pero realmente es... Me gustó mucho porque es muy, muy, muy parecida a la original, es más, yo podría decir que es igualita. Es una cosa bien padre para las muñecas. Y además está padre tener el clon y no solo la original, ¿no? Los detalles que tiene están súper bien hechos, inclusive vemos el molde de la entrada. De estas yo encontré algunas otras que tenían esto ya incluido, o sea, como que era la copia de esta copia. Si pueden ver los zapatos, son como de hule aguadito, que las originales no son así. Y... Le podemos quitar todo, ¿no? Que está padrísimo poder jugar como si fuera muñeca. ¿Qué es la padre, no? O sea, que es justamente esto por lo que decimos, es que va más allá, es una muñeca sin ser una muñeca, ¿no? Exacto, tiene la misma función de que la podemos vestir, bueno, esta no la podemos peinar, pero Kitty es un clásico. Además me encanta que las mallas tuvieron la delicadeza de buscar una... ¡Ay, la tela! Una tela que tuviera imagen. Es muy parecida a la original. La original también viene con un jumpercito más claro. Viene también con una camisita rayas. Y los pantalones también, las mallitas, son así como... Como de... Como animal print. Está muy... Es lo que decíamos. Muchísimo. Si lo comparamos, este puede llegar a ser un clon. Sí, un clon. O sea, no es el original, es un clon. Entonces trae sus zapatos. Había varios modelos, este fue el que a mí me gustó. Me encanta que tiene movimiento. Es un juguete más accesible que la original, ¿no? Creo que me costó una tercera parte de lo que costaba la original, que estaban bastante... Bastante caras. Lo que sí te das cuenta de que no es original es por los zapatos. O sea, sí le quedan enormes. Por aquí vemos el piecito. Sí está bastante grande. Y pues bueno, ya saben amigos, este es miércoles de niñas. Así luego de muñecas, de cosas más, de la sección de niñas de juguetería. Todavía no tiene este nombre la sección. Ayúdanos con el nombre. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría hacer? Sí. No solo van a ser muñecas, va a ser toda la sección yearly. Podemos hablar de muchas cosas que no se abarcan en las otras secciones, ¿no? Exacto. Y bueno, yo soy Luz. Besos para amigos. Yo soy Avita. ¿Cómo estás? Y pues todos los saludos los daremos al final. Pero vamos a platicar ahora de otra cosa. Veamos si esta niña... Tengo la misión de dejarla parada todo el programa. Porque estábamos jugando con ella hace rato y se caía. A ver, ¿se deja? Acomódala, acomódala. Vamos a ver si quiere. Parece que ya quiere. Ya se dejó. Platicando de que es una sección de muñecas. Tengo por aquí... Choco, chocón... Totototón... Totototón... Yo me acuerdo que vi este capítulo, pero no me acuerdo bien hace cuánto. O sea... ¿Vo bien? Hay algo que sí es muy cierto. Cuando te gusta... Yo sí soy muy de... Si hay película, hay caricatura, la veo, ¿no? O sea, no es solo... Me gusta la muñeca, sí está bonita. Pero pues vamos a ver qué hay más aparte de ello. ¿O por qué es? Porque hay algunas imágenes que nos gustan, pero el personaje ya cuando lo conoces... Dices, ah, no, ya no me gustó tanto. Y hay otros personajes que no te gusta tanto la muñeca cuando lo ves. Pero te gusta cuando lo conoces. Ajá. Entonces, vamos a abrirlo. Es que es un conjunto, ¿no? Y hace un todo, al final de cuentas. O sea, yo puedo decir que el personaje de Ever After High que me gustó con solo verlo fue Maddie. Me encantó el diseño de Maddie. Es que es la clásica. Entonces, ya viéndolo todo en los capítulos y demás... Dije, ah, no, sí, sí me gusta Maddie. Me encanta el personaje. Pero me empezó a gustar mucho Cerise. Que es justamente esta. Este es el día del campo. Que hace tiempo me la encontré por casualidad. Y me da mucha ternura la señora que me la vendió. Esta ya es viejita, ¿eh? Ya no es tan fácil de encontrar. Ok. Bueno, señora, ¿cuánto cuesta? La verdad es que me lo di en un precio tan económico que fue de... Bueno, está bien. Nada más porque dice que ya no es fácil de encontrarme la llevar. Además es una de las... Bueno, a mí me gustan mucho Cerise. A mí me encanta Cerise. Creo que la que me falta es la edición de Comic Con. Que ya... Que bueno, ya se fue a los cielos. Ya son palabras mayores porque... O sea, si hubiera sido en el año que salió, yo creo que la hubiéramos conseguido un muy buen costo. Pero ahorita ya son precios que digo... Sí me gusta, pero no los pagaría. No por ella. Sí, exacto. Yo lo pensé cuando salió, pero creo que lo pensé demasiado. Y pasó lo mismo. Me gusta de estas muñecas. La ventaja es que la puedo... Le quito la mano para poderla vestir. Ajá. Y es más amable. Que además es una de las innovaciones de After High y de Monster High en los cuerpos, ¿no? Que pueden tener la ropa tan entallada en las mangas que tienen unas mangas tan... Por ejemplo, en Barbie eso te limitaba un poco. Como tenían los dedos... El dedo pulgar abierto, no podías meter bien ciertas prendas y siempre tenían que ser flojas. Y ya con esto puedes sacarle las manitas y se ve muy bien. Y mi ceris ya es libre. Me encanta el personaje. Es de mis favoritos. Por esta combinación, ¿no? De... Soy, este... Buena, pero también tengo... Tengo un lado oscuro, no sé... Y guardo secretos, pero a la vez tengo un gran corazón. Este... Me encanta, me encanta el personaje. Como más normal, ¿no? No tan buena, tan villana. Ni tan... Ajá, es más humana. Sus detalles, sus zapatos, su bolsa. Algo que me gusta mucho de Ever es que siempre toma en cuenta el contexto del cuento en el que sale, ¿no? Siempre los detalles de las muñecas, de las... Siempre nos recuerdan un poco la historia de la que vienen, ¿no? Ya con esta ceris, ya pasamos a la etapa en que esta es una básica. Esta muñeca no traía muchos accesorios. Mayor accesorio es su bolsa, que como dices, es de mimbre. Es la canasta que traía la caperucita, ¿no? Pero aún así tiene un nivel de detalle muy grande a comparación de ya las últimas ediciones. Recordemos por qué hacen esto. Porque como cualquier producto lo acreditan, ya que está acreditado, van quitando detalles de producción que elevan los costos. Y que también, seamos honestos, son muñecas, son para niñas. Y si se empiezan a comer los accesorios, o las mamás empiezan a decir, ya no te lo compro porque pierdes los accesorios y lloras, pues le vamos quitando accesorios para que sea más comercial. Y además tienen que ser más accesibles, ¿no? Para que la mayoría pueda tener acceso a ellas. Pero bueno, esta es mi niña nueva, Ceris, que estaba en su prisión de plástico. Ahora lo que pregúntame yo, ¿la podremos parar ahí atrás? Buena pregunta. La ventaja que tienen estas también son las articulaciones. Sí, que es multiposable por todas las articulaciones. Puedes jugar, ya traeré lo que son de fuera de caja de DC, Super Hero Girls. Amé la cintura. Es que podríamos algún día a lo mejor hablar de articulaciones. De los diferentes cuerpos que hay. Por ejemplo, a mí me gusta más esta articulación de la rodilla que la de Barbie. La de Barbie siento que no está tan bien lograda como las de la severa. Ok. Pero bueno, es cuestión de... Platicar un día solo sobre articulaciones. Porque platiquemos de los diferentes cuerpos, ¿no? Ahora veamos cómo se las ingenió a Barbie para que no... Vamos a sentarla. Para que se vea muy... Muy mole. Muy tierna ella. Ay, qué ternura, qué belleza. Así de... Manitas cruzadas al frente. Por favor. Ok. ¿Y qué más traes, Abby? Yo sé que tú traes cosas muy poderosas. Pues traje... Traje otra muñeca. Siguiendo en el rubro aquel que estábamos trabajando. De las clásicas, ¿no? Habíamos traído otras muñecas. Si no habían visto... Vean los capítulos anteriores donde hemos traído muñecas mexicanas. Y hoy traje esta que, miren... Chum, 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 chum. Esta muñeca es una muñeca clásica de trapo. Es del Istmo de Tehuantepec. Es una tehuana. A ver si la alcanzamos a ver. A ver. Creo que sí. Si se fijan, estas muñecas son como las marías. Pero esta era... Era de allá. Y trae el traje típico de Tehuana. En donde ellos usaban como una camisa. Aquí... Ya saben, yo siempre le ando subiendo la falda a las muñecas. Pero me encanta que traes sus anajos. Sí, está muy bonita. Me encanta esta muñeca. Yo desde que me acuerdo está en mi casa. Y sí, la traía yo para todos lados. Era una muñeca... Creo que era de mi mamá. O no sé si me la regalaron cuando era yo muy chiquita. Pero sí son de esas muñecas clásicas como las marías. Pero es una variación que hay dependiendo de los estados. Aquí alcanzan a ver. Se ven ciertos detalles en la mejilla. Es que la cara tiene relieve. Es lo que quiero ver si lo podemos ver ahí. Ahí está. Está la naricita, los ojos. Las chapitas tenían relieve. Pero con el uso, con los años, se ha ido... Hundiendo. Hundiendo un poco más. Pero yo creo que las hacían con un molde, ¿no? Ya ves que hay un... Ahora, últimamente se hicieron... Se pusieron de modo unas muñecas que hacías con moldes. Ah, sí. Para ponerles a las telas. Y esos yo creo que se hacían con molde. Y entonces por eso nos daba... Porque en sí la cara, si ustedes la pudieran tocar, es dura. Está rígida. Y tiene tela. Aunque es de tela. Y tiene tela arriba. Y está pintada a mano. Está pintada a mano. A lo mejor si la acercamos un montón. A ver. Cámara uno. Cámara dos. Vean la nariz, los hoyuelos, la boca. Tiene esos detallitos. Obviamente ya se nota el paso de los años. Pero me encanta que el traje realmente es así. Muchos de los trajes típicos los podemos encontrar o conocer a través de las muñecas. Así es. Hay muchas muñecas que traen los trajes típicos. Y es normal que haya de Chiapas, de Guerrero. No sé si alguna vez han ido a Coyacán en el centro. Y hay una sección donde tienen las Barbies de todos los estados de la República. Ah, sí, hay unos bien padres. Con los trajes típicos. Bueno, Juan amigos. Si tienen ustedes alguna muñeca, fotos, mándenlas vía inbox. Si las ponen en los comentarios o los leen en los comentarios, no los podemos ver porque están en el video. No me deja abrir dos cosas al mismo tiempo. Entonces, vándalo vía inbox. Por acá dice Alex Dameron. A mí se me ocurre como chicas jugando para el nombre de la sección. ¿O qué? Podemos considerarlo. Pero sí, eso me gusta mucho. Y ahora la pregunta es... ¿Cómo la sentamos? Ahorita la acudamos, tú no te preocupes. Pero yo también ya vi que traes algo que... ¡Traigo dos! Vamos a ver. ¡Traigo dos! ¡Mándenlo! Ya saben, manden sus fotos vía inbox para que las podamos mostrar. Decíamos, esta ya va a ser sección girly de, oh, me gusta. No sé si ustedes, pero yo fui, soy y seré muy fan de Intensamente. Sí. Por la carrera que estudié, puedo decir que la mitad de la carrera es la película. Y fue así de, ouch. Y uno de mis personajes favoritos por todo lo que simboliza es Bing Bong, ¿no? Que es la parte de la imaginación, la inocencia, yo lloré y puedo llorar todas las veces que lo vea. Amo a Bing Bong. Me gusta mucho, me gusta todo lo que es. Y salió la edición de Funko Pop de Bing Bong. Y fue así de, ah, sí. Y de repente veo este y fue así de, es la edición de Bing Bong de cuando está desapareciendo. Y yo, no, no es cierto. Padrísima. La lagrimita Remi de tiene que ser mío, yo lo veo, es que es Bing Bong y está desapareciendo. Y se va a olvidar. Yo no lo había visto, está padrísimo. Es Funko Pop. Es una edición exclusiva. Y pues sí, es todo de... ¿Cómo se dice? De plástico. Plástico. Pero es transparente. Viene en una sola pieza. Eso es lo que hace también que se vea muy, muy padre. Y a mí me encantó. Y es Bing Bong. Bing Bong, Bing Bong. ¿Quién es ese amigo especial? Bing Bong, Bing Bong. Tengo serios problemas. Me encanta intensamente. Y de hecho, tenemos pendiente de traerles más cosas. Por eso ampliarlo, ¿no? Hay cosas como esto. Dices, este no lo había visto. Sí, yo no lo había visto. Y compartirlos. Es el mismo molde, es la misma figura, pero esta es una edición especial. Entonces, vamos a seguir. Además, es un personaje padrísimo, ¿no? Por todo lo que engloba. Y también es un poco como esa idea de que vas dejando atrás eso porque ya no es... Ya no es necesario, ¿no? O sea, llega un momento en que me decía un amigo, es que es triste, que no sé qué, es que eso me tapas. O sea, todo tiene su mismo proceso, todo pasa por algo. Bueno, al final de cuentas siempre como que necesitamos, ¿no? Seguir. Sí, y te ayudan. Todo, o sea, las emociones, los amigos imaginarios, todo pasa por algo, ¿no? Sí, exactamente. Pero... Por aquí dice Luis Guilbrido. De hecho, intensamente es buena para los que estudian psicología. Ya le atinaste a mi carrera. Yo soy licenciada en, entonces sí, pues, así de... Ah, es media carrera. Sí, pues, sí, porque cuando uno ve reflejado lo que estudia y lo que lleva. No, es que, en serio, o sea, son analogías muy interesantes y muy bien bajadas las de intensamente de la carrera de psicología. Y aparte está súper claro, ¿no? Las islas, la separación, como que... La personalidad, todo, o sea, en serio, sí tuve que ir con un amigo porque se traumó con el hecho de, es que tristeza, le digo, yo no... O sea, la tristeza tiene otro sentido, o sea, ta, ta, ta. Eso es para un día que veamos una película y hagamos análisis psicológico de ella. Pero, bueno, ¿qué traes más, Abby? Sí, pues, hoy traigo una súper sorpresa. Oh, sí, la vemos aquí. Fue así de, oh, súper novedad. Que cuando dijeron que iba a salir esta muñeca, yo dije, tiene que ser mía, por varias razones. Pero, cuando la vi en vivo, dije, wow, no me importa, yo la quiero. La quiero y la busqué. Y en cuanto dijeron, ya está afuera, yo... Así de, la quiero, ya llegó. Fui la primera, pero sí, apreté el botón para que fuera mía. Y fui a recogerla la semana pasada y mire. Choco, choco. Chun, 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 chun. Vean esta belleza, por favor. Esta muñeca es una Barbie, es una edición especial, y como dice aquí, de Andy Warhol. Andy Warhol fue un pintor que fue conocido por crear muchas portadas de pop. Hizo la portada de Marilyn Monroe, que todo el mundo recuerda. Que vienen en varios colores, que fue muy famoso en la época. Hizo una pintura de Canberts. Esta es la tercera muñeca que sale de Andy Warhol. La de Canberts fue la del año pasado, justamente. El año pasado salió una que traía la lata de Canberts, que a mí no me gustó mucho, pero igual estaba bonita. Anteriormente salió una que Barbie era parecida al look que traía Andy Warhol. Ok. O sea, Andy Warhol traía el pelo blanco, y venía la Barbie con el pelo corto, el pelo blanco. Y esta muñeca es exactamente esta pintura, es la primera pintura que Andy Warhol le hizo a Barbie. Ok. Entonces, ¿qué hizo Barbie este año? Que este año, inclusive va a haber una exposición de Andy Warhol. Lo que hizo Barbie fue hacer la muñeca de esta pintura. Ojo, no hay más de 10.000 en el mundo. Claro, porque esta ya no es... Acordémonos que Barbie se divide en niveles... A nivel coleccionista tiene varios niveles. Uno es Pink Label, que es el más bajo. Luego Black Label. Y ahí va subiendo a Platinum, a Golden. Entonces, esta ya es un nivel más alto, y los niveles se van dividiendo de acuerdo a la cantidad de producción. Ok. Entonces, esta Andy Warhol, esta muñeca está basada, y si se fijan, está claramente basada. En primera, el vestido es la pintura de Andy Warhol. O sea, hicieron un vestido con la pintura. Con el diseño. Está precioso el vestido, vean que es un vestido que va ceñido al cuerpo, trae además esos traples. Entonces, me parece una... Me parece maravilloso que en el diseño puedan juntar una obra de arte, y entonces de ahí un diseñador se sienta a hacer un vestido. Y hay que pensar la forma en que la pintura se vea padrísima también, ¿no? Aquí, ojo, amé los zapatos, y amé todos los accesorios. Los zapatos como si fueran de cristal, en un azul, con piedras. El collar... Ahora, fíjate, el collar es transparente. No sé si... En esa época en la que Andy Warhol sacó esto, sacaron unas lámparas que se llamaban Ice Q, que eran como hielos, como cubos de hielo. Si te fijas, en lo que son el collar y los aletes son cristalinos. Igual que el anillo. Porque en esa época, entonces, se usaba... Esa era la tendencia, ¿no? Cuando diseñan estas muñecas, tienen que pensar en todo eso. No es una muñeca, ¿no? Pero me encantó que regresó el anillo, porque ese era el anillo que Barbie tenía en los ochentas. En los ochentas, las Barbies traían un anillo. Sí, que era el que no podías quitarle. Después se podía quitar. Sí, se podía, pero luego lo perdías. Y también trae aretes. Entonces, esta muñeca regresa a traer ese arete clásico. La cara de la muñeca, si se fijan en los ojos, en el iris, todo lo que es el iris. Y si se fijan en la pintura de Andy Warhol, los trazos son muy parecidos. Muy, muy parecidos. Extremadamente parecidos. Aparentemente es una Barbie, pero es la Barbie que pintó Andy Warhol. La hicieron en cuerpo, en volumen. Sí, de hecho, o sea, grabé la imagen de la carita de esta Barbie. Y veamos, acá atrás, el mismo peinado. Exactamente. O sea, los accesorios, como decís. Y el iris, fíjense, en el iris como tiene unos tonos como rosas. La degradación de los azules es exactamente lo que hicieron con la muñeca. Entonces, muchas muñecas son a simple vista, wow, las ves padrísimas, ¿no? El diseño de la caja, por ejemplo, a mí me encantan las cajas. Es como una vitrina de acrílico, ¿no? El abrigo, el abrigo me parece fabuloso. La combinación de este tono de azul y rosa. Sí, no, 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 es vistosísimo. Y como si tuviera las colas de zorro. Que también en esos años se usaban ese tipo de abrigos. Entonces, esto le da un glamour a Barbie, como de noche, de cóctel. La caja me gustó mucho. Yo quería tener esta muñeca en especial, no tuve las anteriores. Precisamente por eso, por la similitud que tiene con la obra del artista. No, y es lo que decíamos siempre. Tú coleccionas lo que te guste. Y era así de, yo lo quiero. O sea, si este es de, yo la quiero para mí, mía, mía, yo, mí. Sí, esta muñeca desde que Barbie, Barbie Collector, la página de Estados Unidos, anunció lanzamiento. Yo dije, esta muñeca me gusta, va a ser especial por muchos significados, por el diseño, por el arte. Andy Warhol es un artista que fue muy famoso por muchas portadas, por muchas cosas que hizo. Fue muy popular dentro del pop y dentro de todo. Y esta muñeca, a mi modo de pensar, es una muñeca muy lograda, muy bien lograda. Y captó la esencia de la pintura del artista. Es que sí, es una obra de arte en 3D. Sí, es una obra de arte en lo que quieras. El nuevo diseñador tomó esa idea que tenía Andy Warhol para la muñeca, y para mí, la plasmó ya en vivo, ¿no? Lo cual ya hace otro tipo de muñecas, las hace diferentes a una Holiday y a otras que hablan, no sé, que son series nuevas y todo. Es más complicado, yo creo, tomar una obra de arte y tratar de hacerla mucho, ¿no? Sí, claro. No, no, no. Realmente cuando ya te pones así a mirar con detalle, es una obra de arte. Sí. O sea, ya todo lo que trae, toda la historia. Es lo que hemos dicho, amigos, cuando tú coleccionas y te apasiona algo, empiezas a investigar toda la historia, todo lo que hay alrededor, donde decías, es una muñeca, ajá. Este, en el momento que salió la pintura original, que estaba de moda, ¿por qué son estos colores? ¿por qué son estos detalles? O sea, todo lo que hay detrás de ellos, es increíble. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece que la ventaja que tienen estas muñecas es que si tú no sabes nada de muñecas, la puedes ver y decir, wow, está para diseñar. Sí, o sea, cuando la ves, es... Es que dices, ya, me enamoré de ella, ¿no? Por la vista. Y la otra es que cuando ya empiezas a coleccionar y ves mucho, ya te empiezas a fijar en otros detalles, en otras cosas, si te gusta el diseño, el arte, Barbie ha incursionado en muchos ámbitos, en muchos, en cuentos, en obras de arte, en museos, de verdad, en países, ha trabajado con muchas cosas, Barbie se ha metido a muchos, Barbie. No, y sí, Barbie sí tiene la idea de ser lo que tú quieras ser, todas las profesiones, carreras, en serio va a haber una Barbie. Por aquí dice Constance, una pregunta, ¿qué tipo de muñecas se pueden mostrar hoy? Y también las pequeñas, la que tú quieras, la que tú te... La que más te guste. La que más te guste, la que nos quieras compartir. La que quieras compartir con nosotros. La que tenga una historia para ti, la que hayas comprado últimamente, la que quieras. Una muñeca aquí vamos a ver de todo tipo. Nueva, retro, antiguas, las que quieran. Y una que otra cosa. Ya vieron, ahorita traemos Funko Pop. Un poco más variadito. Pero más en esta, sigo diciendo, en la zona de niñas de juguetería. Así lo dejamos. No es que sea un programa para niños. No se para niñas, obviamente. Pero es donde se encuentran. O sea, tú sabes que la sección, es la sección que nos tocó. Y además ahora ya hay muchísimas cosas, ¿no? Porque antes solo sacaban muñecas, por ejemplo. O los muñecos. Y ahora hay coleccionables, hay las figuras chiquitas, las colecciones grandes. Hay muchos peluches, o sea, como que hacía falta que pudiéramos meter un poquito más cosas para que fuera un poquito más abierto esto, ¿no? Y para que lo disfruten tanto como nosotros. Porque bien lo decimos, hay veces que no nos da tiempo. Por eso surgió esta sección. Por acá nos dice Henry, qué mala onda que no invitaron a Juanma y a Bernardo. Ellos tienen su sección, ellos tienen su club de toby. Déjenos a nosotras, no sean crueles. O sea, hablar de muñecas o ser girly. Para que no nos digan, así de allá fueron muchas. Ajá, de allá. Nos invaden las muñecas. Claro que no. Por eso los invadimos. Cuando ellos juegan videojuegos, son libres. Ellos juegan solitos. Porque la verdad somos pésimas. Entonces, pasa lo mismo. De muñecas, no creo que sepan mucho. Tendrán una que otra en la colección, porque sí las tienen. Pero pues eso trae, estaré. Yo estoy impresionada por los detalles de esta hermosa niña. Sí, obviamente no va a salir de su caja. No, esta sí es para que la vean y admiren con todo y el arte de su caja. Aquí nos marca el nivel psicoficial. Sí, es lo que se va a dar. Y Barbie marca los niveles de acuerdo a la producción que tiene. Hay una muñecas carísima. Que ya salen de los rangos. Hay muñecas de 25 mil pesos. De Barbie. De Barbie. Hay una que se llama Barbie Fabergé. Es carísima y difícilísima de conseguir. Ok. Entonces vamos escalando. En México lo bueno es que ya están llegando más. Antes para conseguir una muñeca de estas tenías que mandarla a traer a Estados Unidos. Dice por aquí Brandon Katnor. Bueno, Brandon Tadashi por acá. Pero sé que es lo mismo. Este, es el mundo girly. Ahora sí vamos a mandar todos los saludos. Porque ya vamos a acabar. Entonces vamos mandando saludos. Por aquí saludos a Frank Quiroz. A Marta Huica. Besos. Luis Wilfredo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Me reporto. Estoy pendiente por mandarle las fotos que me pidieron. Sí, por favor. Porque son los links. Digo, las muñecas de tu país. Y por acá me mandas el link. Mándándolos, por favor, vía inbox. Porque si no, no los podemos ver. Este chile es mandar saludos. Henry DNR dice saludos para mi novia Vane. Igual colecciona muñecas. Muchos saludos a Henry y a su novia. Besos. José Martín Estrejo. Hola. Hola. Para Ethan Hunt. Ethan Hunt. Por ahí va. Hola. Oscar David Álvarez López. Hola, buenas noches. Para Constanza Meli. CDK Ulises López. Hola. Dice Pau Ortega que le encanta Kitty. Nos mandó Kitty muchos corazones. Me imagino que esa es la traducción. Joyce Delgado dice hola. A Sonny García Chacón. Besos. Poncho Romero. Ayer fue el cumple de mi mami. Muchas felicidades a usted. Salud a tu mamá. Muchas felicidades, señora. Felicidades a tu mami. Felicidades a usted. Este chiste loco. Dice Jorge Trejo Retro Manía. Hola, Jogo Amigos. Saludos desde Nueva York como siempre. Mi hija Madison y yo viéndolos. Dice que la Kitty está hermosa. Está muy padre. Por aquí ya habíamos dicho que de hecho Intensamente es una buena película para quienes estudian psicología. Brandon es un buen incluso para todas las personas. A mí me ayudó en un momento en que no estaba muy bien conmigo mismo. De repente te caen muchos veintes. Yo siempre lo he dicho, las películas de Disney son muy tiernas, pero no están diseñadas para un niño. No le termina de entender todo el contexto que trae. Yo más bien creo que tienen como dos sentidos, ¿no? Los niños se entretienen porque sí les gustan, pero tú como adulto también puedes encontrar mensajes ahí. No, de repente es au, au. Ajá. Au, au. Te caen algunos ve que dices, ups. Dice Brandon, invítame, amo a hacer análisis de todo. Cuando vengas, con todo gusto. Marcos Matos, saludos a Miss Jersey. Saludos. Dice Elvis Wilfredo, el padre del pop art, Andy Warhol, por excelencia. Claro, por supuesto. Dice Armory Dolls, hola, esta es mi sección favorita, manden saludos. Ay, gracias. Muchas gracias. No sabes qué bonito se siente eso, ¿sabes? Sí. Este, dice Brandon, fue una revolución en su época y hasta la fecha sigue siendo una referencia en la cultura pop. Sí. Y los colores, los tonos, son muy representativos de él. Dice Poncho Romero, gracias. Supongo que, ah, porque felicitamos a su madre. Dice Diego Nicky Gaines, hola, me manda saludos. Y qué buenos videos. Muchas gracias. Saludos, Diego. Henry Herrera. Muchos besos. Junior Channel, figuras de colección, saludos. A Ismael Sevilla, saludos. Dice Brandon, que sea mundo girly. Ahí van EPS, saludos también. Dice Brandon, yo soy más de coleccionar muñecas chicos. O sea, la edición masculina que sale con las muñecas. Que, este, todos los personajes de... Que son menos, ¿eh? Cada vez hacen más, pero sigue siendo uno por cada diez. Sí, o sea, y aparte cuando salen los niños, todo el mundo quiere al niño y se agotan luego luego. Dice Solángel Ávila, acabo de conseguir una muñeca de Esquelita Calaveras de colección adulto. Justo hoy que veo su video, me siento inspirada. Saludos desde Mérida. ¡Muy, qué bueno! Qué bueno, gracias. Yo amo esa versión. Es que Esquelita es Esquelita. Es que... Yo lo sigo diciendo. Luego traeré todas las muñecas que tengo de Calaveras porque me gusta. La tradición, vamos a nuestra... A mi parte psicológica. El hablar de que las personas están contigo, tus seres que debidos están aún después de la muerte. Que tenemos ese momento... Para mí el Día de Muertos, como cultura, no celebra la muerte. Celebra el amor y la vida después de la muerte. Lo que viviste con ellos, ¿no? Ajá, que sigue estando la esencia contigo. Entonces, yo amo las Calaveras, yo amo el Día de Muertos. Si me quieren mandar dibujos, regalar una... Yo las amo, las Calaveras es para mí... Es una tradición padrísima, que puedes vivir en familia. Algo que me encanta y no es por la parte de... ¡Ah, es la muerte! No, es la idea del amor y la vida después de... Es que en el extranjero tienen la idea que adoramos a la muerte. Pero en realidad no es eso. No, hasta aquí mismo. De repente, lamentablemente, en las escuelas y demás, es más el de... ¡Ay, tienes que traer algo para la ofrenda! Que explicarte por qué es la ofrenda. Sí. No, y aparte, una ofrenda es muy complicada. Es una cosa compleja. Todo el... Este... Los niveles, lo que tienes que poner, por qué lo pones. Es muy interesante ver esas cosas. Y yo creo que cuando Monster High sacó Esquelita, no pensó que iba a ser un ícono tan fuerte como lo fue. No, 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 claro que no. O sea, en realidad, cuando salió en Escaris, iba a ser como un personaje X, ¿no? Uno más, o sea, es un personaje más. Pero se volvió un ícono. Un ícono que ha arrasado. Incluso en cualquier serie que saquen, en las minis, en las... Lo primero que se acaba es Esquelita. Sea sencilla, sea de la colección grande, de collector, de lo que sea, la Esquelita vuela. No, y por decir, yo amo y lo he dicho, y lo repito, El Libro de la Vida. Ah, es otro clásico. Me tocó entrevistar a Jorge Gutiérrez, el creador, y verlo hace poco en la Conque, y platicar con él. No, es que la idea que tiene, y lo que te dice del Día de Muertos, de la tradición tan bella, de la historia que es para el Día de Muertos, fue así de... Sí, yo me puedo quedar aquí tres horas escuchándolo, porque es una idea que tengo yo también, ¿no? Y es alguien que puede mostrar esa visión al mundo. Es una oportunidad. Sí, sí. Realmente el Día de Muertos. Porque yo tengo mi queja del Día de la Vida. Deberían de haber sacado una muñeca de la Catrina. Ah, eso es muy triste, porque del Día de la Vida solo sacaron... Los Pops. La edición de Pop. Y hay otra edición. Hubo una colector de Pop, tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo, yo tengo a Xibalba, porque fueron los dos personajes que a mí me gustaron. La Catrina, la Muerte y Xibalba. Pero de esa edición solo sacaron a María y a Manolo. Yo así de... ¡Por favor! Y la otra edición es justo esta, que es de McDonald's. Pero como que sí necesitábamos una muñeca, ¿no crees? Ay, sí. Con vestido y el sombrero. Nos quedaba una de ver. Yo pienso que nos quedaba una de ver. Ella no tiene pila. Pero bueno, esta prendió su sombrerito. Tendió sus lucecitas. Y sí, esta colección, yo de todas ellas, solo tengo a la Catrina y Xibalba, que son mis personajes favoritos, porque son los personajes meramente que hablan de la muerte. Y el inframundo, ¿no? Ay, sí, yo lo amo. Este, dice Luis Wilfredo, si ahorita lo checamos, a Brittany Hernández, hola, las amo. ¡Muah! Nosotros a ustedes. Gracias. Y dice Brandon, y el zum zum de Stitch en el otro set. Hoy vino este cabezón. Y aquí tenemos... Dice Iván Herrera, hola, Luz y Habita. Manden besos tronados. Dice Brandon, les mandaré la colección de mi mami algún día. Sí, mejor que tu mami también la vea, para que nos cuente. Para que nos cuente sus muñecas. Intensamente es mi película favorita, que destronó Toy Story, y eso es decir mucho, nos dice Brandon. O sea, hello. Yo tengo así como que... Pero sí, entre mi top de cinco películas favoritas, está Intensamente, deja todo de la carrera, deja todo de todo, fue así de... Y también este libro de la vida. Pero además, qué gran fenómeno, qué tristeza, que se suponía que no iba a ser el personaje, wow, que todo el mundo se iba a ir con alegría, fue súper personaje. Bueno, por lo menos a mí, una persona tan alegre, me desespera. ¿Tristeza? Sí, sí, sí. O sea, no tan alegre, así alegría, alegría, yo así de no, este para allá es demasiado alegría para mí. Demasiado. Y una persona también triste, me genera sentimientos encontrados, pero la tristeza, es un sentimiento, así habla la psicóloga, gracias, necesario evolutivamente, porque te ayuda a que la gente, justamente, te proteja. La tristeza es una emoción evolutiva. Pero además, yo no sé si me equivoco, pero yo siento que en la película, alegría se dio cuenta de que tristeza la necesitaba. Ah, sí, alegría, porque ella decía, no, todos que sean momentos felices, sí, pero después se dio cuenta de que sin tristeza no habría muchos momentos felices o se complementan, ¿no? Pues justamente sin la tristeza, este, no hubiera salido adelante, no lo hubieran apoyado, no hubiera pasado, no hubiera hecho esa transición. Sí, ella se esforzaba porque todo fuera feliz, pero es que era necesario o inevitable que estuvieras triste. Claro. Es una emoción evolutivamente correcta, porque necesito estar triste para que me apapachen, para que me quieran, para salir adelante sin estar tristeza. El problema es cuando se vuelve patológico y no sales de ahí, entonces es otra cosa. Sí, bueno, cuando exageras, pero, pero en sí, por ejemplo, los personajes principales, tristeza se llevó a todo. ¿Eh? Yo, si nos vemos con emociones, yo soy desagrado y furia. Así nos quedamos, pero bueno, dice Constant, felicidades por esta sección, ya se la merecían ustedes, gracias por las bellas palabras. Brandon, amo esta sección, es una de mis favoritas, junto a las otras secciones de su canal. Son, de hecho, son más de siete secciones, las que hay en vivo, más todos los programas que hay. Entonces, sí, ya tenemos de todo un poco. Aquí dice Iván Herrera, ¿y Juan y Bernardo? Este, Bernardo checando toda la producción, Juan va descansando. Esta sección fue pensada para platicar más como niñas, más de muñecas, de cosas. Ya les dije, de la zona de niñas del súper, de la juguetería. Dice Britney, ¿qué tal? Girly Toys, podría ser. Dice Brandon, por eso amo coleccionar a los chicos, porque como son muy pocos, y con el paso del tiempo, hay menos, es un buen, y en buen estado, que cuando te das cuenta que no hay, y es genial. Van a EPS, dice, me mandan saludos, y también a Fenrir NR, saludos, besos a los dos. Dice Brandon, soy súper fanático del día de muertos, soy siempre el que explica las ofrendas en mi escuela, cuando las dos vemos todo muy bien. por acá, espero que cuando salga el coco de Disney, saquen juguetes de Katrina y esqueletos, de esqueletos, no sé si se metan tanto con la Katrina, por lo que parece, no creo, pero de esqueletos sí, deben de sacar muchas cosas. Constance, ¿cómo se llamaba la canción de amor en el libro de la vida? ¿Y les gusta a ustedes? ¡Ay! No me acuerdo. Te la contesto ahorita en un mensaje, me gusta mucho, la idea de la canción, pero sí, este... Ahorita, ahorita no, se me fue, son dos cosas que te bloqueas, porque ya tengo aquí las fotos de los Pueblo Amigos, pero te prometo, sí, en general todas las canciones, toda la película, es una obra de arte. Este... Dice Brandon, yo amo tristeza, porque es genial, ya que cuando me siento algo triste, estoy más artístico, sí, es una forma de salir de la tristeza, de hecho, es parte de la evolución. Si salen juguetes del coco, me quedaré pobre, dice también Brandon, dice Eric Negrete, esa serie, esta hermosa es la edición de... este... Picnic, y por acá, nos dice, Dalia Letizia, hola, buenas noches, este, estas Polipockets manejan en México, aquí lo que no sé, si nos estás preguntando si las hay, no las estás... Sí, sí hay. Sí las hay en México. Sí, sí es el Polipockets clásico. Sí, es de... A lo mejor no los mismos sets, no sé si exactamente los mismos sets llegaron, pero sí llegaron muchos sets de Polipockets, de hecho, hay mucha gente que colecciona Polipockets. Pero tremendamente. Aquí nada más aclaran unas preguntas, nos comparten, las quieres hacer. Porfa. Ah, mira. Por aquí nos dice, Wilfredo, estas son las muñecas típicas de Venezuela, de su país. Guau. Ok. Mira. Sí, muñecas de trapo. Pero sí son muy diferentes, sí, o sea, la moda, los colores, el tipo de cabello. Sí, muchas gracias, Wilfredo, están increíbles. Yo nunca las había visto, ¿eh? Y hay de todo, o sea, hay mariachis, me imagino que igual de diferentes regiones, de diferentes, hay sí, de diferentes sabores, colores, y de todo. Además, la forma, ¿no? Cambia bastante de las muñecas, que hacen aquí en México, ¿eh? Las de aquí, estamos más acostumbrados a las muñecas regordetas. Más llenitas, sí. Es muy, redonda. Ajá, es muy común ese tipo de cosas que sean más regordetas. Y ahí son más esbeltas, si te fijas, más delgadas, más altas, se ven más altas. Sí, o sea, de una, ¿ya viste las de la boda? La anterior. Para, para, para que pasen más rápido. Bueno, así, se deja. ¡Wow! Qué bonitas, ¿eh? Además, no solo son típicas, sino como de escenas, muy representativas, ¿no? Pues sí, como, de carnaval, payasos. Está muy, muy padre. Como decimos, cada región tiene sus muñecas, o sus, fuetes típicos, como trapos de, ¿Lilo? Sí, cada región tiene sus, sus clásicos. Las muñecas de trapos, venezolanas. Muchas gracias, Luis Wilfredo. Una tejedora, qué padre. Una casa de muñecas. Y del mundo, esta parece japonesa, ¿no? Parecen kimonos. Aquí está. Será cuestión de leer la nota bien, pero muchas gracias, Luis Wilfredo. Y creo que son todos los mensajes que llegaron por el momento. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotras. Manden nuestras, manden más fotos. ¿Tenemos saludos? Saludos de los Reyes La Paz, yo quiero el Stitch. Yo también. Fue el regalo de los chicos que se fueron ahorita. Enséñanos el Stitch. Ay, se me fue. Ya ves todo por estar pensando en que yo también quiero Stitch. Si no han visto los videos de Celebration de Star Wars, véalos. Que andaban por allá Ricardo y Bernardo y me trajeron este hermoso Stitch cabezón. Porque de repente me dicen, es que es difícil saber cuáles tienes y cuáles no. Y este Stitch cabezón no lo tenía. Es exclusivo de Disney Parks. Por eso sabían ellos que no lo iba a tener. Y es cabezón. Y está muy bello. Está bien bonito. Está redondo, redondo su cabeza, sus orejas. Dice Megablogs Tortugas Ninja, salúdenme. Besos. Dice Megablogs, los amo, los juguetes y coleccionables. Nosotros a ti. Dice Eric Negrete. Este tipo de muñecas folclóricas son especiales a su manera. Pregunto por qué habrá dos iguales. No hay dos iguales, tal cual. Las muñecas, aunque las hagan en serie en masa, cuando las hacen típicas, no hay dos iguales. Siempre cambian. No, es muy difícil. Sí, los colores, los tonos, los listones que utilizan, hasta cuando cosen, a veces no cose uno igual y las formas son distintas. y por aquí nos manda Constance, nos manda Constance. Y aquí están las muñecas que decíamos. ¿Salieron muñecas? Estas sí salieron muñecas. Estas salieron de Witch. ¿Pero esas son como de quesas? ¿De McDonald's? ¿Serán de algún...? Creo que sí. Confieso, mis papás no me llevaban a ese tipo de lugares. Entonces, no era tan fácil que yo supiera de estas cosas si salían o no. Pero se ven como coleccionables. Ajá, están muy muy bonitas los elementos y demás. Sí, yo era muy fan. De esas salieron unas en el huevito kinder que estaban padrísimas. Traían las alas transparentes, así con los diseños que traían en las alas y todo. Estaban muy detalladas. ¿También de Witch? Sí. Ya me deprimí. Voy a traer unas. Y bueno, algún otro saludito para ya... Brandon nos pregunta, ¿Se pueden mandar los dibujos por e-mail? Sí, a contacto arroba juegos y coleccionales punto com. Ojo, pero si los mandan no van a salir el mismo día porque me los tienen que mandar a mí para yo mostrarlos. Pueden mandar todo a contacto arroba juegos y coleccionales punto com. Pero si quieren que sea directo que sale el mismo día y demás, mándenlo por inbox a Facebook. ¿Y ya? ¿Sería todo? Sí. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros un miércoles. Es más, esta va a ser la sección de muñecas y algo más hasta el momento. Ahí es como se llama. Ayúdennos con el nombre, por favor. Dice Stitch que está emocionado que cambió mucho azúcar. Azúcar. Bueno, ya es los ojos. Está muy bien. Yo soy Avita, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Luz, él es Stitch y esas fueron todas las juguetes que mostramos el día de hoy. Todas las muñecas. Nos vemos a la próxima con más muñecas. Y a ver qué más se nos pega. Todo muy bien, Abby. Los quiero mucho, muchos besos. ¡Mua! 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 Gracias.